Me llamo Yasuka. Soy la anfitriona de este programa. Se llama Las Profesiones. Hoy tenemos muchas profesiones para aprender. Vamos a comenzar con el deportista que se llama Sachin. Sachin es un deportista de fútbol americano. Él juega para Miracosta en el equipo profesional. Hola Sachin, hablen con nosotros sobre tu profesión. Hola, me llamo Sachin. Yo juego para el equipo de Miracosta. Miracosta es un equipo profesional. Antes del partido, yo prefiero comer muchas hamburguesas y galletas. Es importante que tú comas muchas galletas porque necesitas mucha energía para los partidos. Es importante que usa muchas balones como este o este. También es importante que usa cantufles para el partido cuando te juegas fútbol americano. Gracias Sachin para su aconsejo para el fútbol americano. Ustedes pueden mirar a Sachin en su partido el jueves después de los Simpsons en Fox. Ahora vamos a Jenna, una jardinera en Los Ángeles. Hola Jenna. Hola Jessica, me llamo Jenna y soy una jardinera. Una buena jardinera siempre planta muchas malas herbas grandes. Es importante regar las plantas con mucha agua. 10 galones de agua para cada planta. Necesitas regar tus plantas un máximo de una vez en un año. No usa a bono porque este puede matar tus plantas. Si haces, este tendrá muchas plantas sanas en tu jardín. Gracias a Jenna para su aconsejo para ser jardinero. Usa lo que Jenna habló para cultivar plantas sanas y grandes. Ahora vamos a nuestro último señor, señor Trace. Trace es un veterinario entre un hospital de animales. Hola Trace, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, Jessica. Yo voy a hablar como ser un buen veterinario. No es necesario que tú lleves los guantes porque los guantes son muy feos. Y no me gusta llevarlos. También es muy importante que tú des medicina a los animales porque ellos necesitan ayuda con sus enfermedades. Pero, si el perro es muy pequeño, yo daré más medicina porque ellos necesitan más. También es verdad que no necesitas dar un paseo porque los perros no les gustan los paseos. Oje ejercicio. Gracias Trace y gracias a todos nuestros amigos que vinieron hoy para hacer nuestro programa. Adiós y tenga un buen día. Música 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 Gracias por ver el video.